Bien, ¿cuál es el Blaine Bay? ¿Cómo se llama? Este es como... no sé como... Unicorn, yo creo que es. Y tenemos a... Unicorn. No, se llama... Baterpito. Se llama ¿cómo? Baterpito. Ahora, vamos a criarlo. 3, 2, 1, ready? Go! ¡Baterpito! ¡Yeah! ¡Como! ¡Baterpito! 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 ¡No! ¡Baterpito! ¡Baterpito! One second round, ¿ok? Second round. ¡Baterpito! 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 Muy molesto Y tú te acontas